El proyecto de robótica es un taller que estamos dictando para capacitar a los niños en dicha área y a los facilitadores de nuestra institución, en el cual la robótica es una ciencia donde se convergen cuatro ramas de la tecnología en la cual tenemos la programación, la electrónica, la mecánica y la inteligencia artificial, con la cual se fomenta el diseño, la construcción y el armado de los robots. Los robots son seres autómatos en lo cual a través de un lenguaje de programación podemos programar con cierta sentencia para que realicen una tarea determinada. Por los momentos estamos dictando un módulo que dura tres días, en el cual el primer día se da la parte introductoria de lo que es la robótica, el segundo día ya se le enseña como tal el lenguaje de programación Scratch, que consiste para fomentar la creatividad y el pensamiento lógico del niño y el tercer día ya sería la parte desarmado y si tiene alguna duda se les aclare en ese momento. Taptamos 12 niños por cada módulo, generalmente son niños entre 7 y 13 años. En el taller de robótica educativa tenemos un kit con herramientas, con piezas, en los cuales se pueden armar 10 tipos de robots. Tenemos el ejemplo de un todoterreno, tenemos el ejemplo de un sexy que es el que toma fotos y con una tablet, una tablet canadema, mediante un lenguaje de programación tomas Scratch. Nosotros podemos darle las instrucciones para que dicho robótica se mueva, avance, retrocede. La robótica es sumamente importante también para ahorita que estamos en un mundo que es 100% tecnología. En mi experiencia yo quise hacer un robot que ayudara a las personas, sobre todo mayores que están solas. Esto ha sido una experiencia gratificante que me ha ayudado a hacer varias cosas, por ejemplo, programar, diseñar un robot, modificar ciertos errores y hacer que el robot sea aún más eficiente. A través de esos talleres me gustaría mejorar la insiliencia artificial de los robots, ya que en sí es algo que no se ha abarcado mucho, pero le veo un gran potencial.